Bien, a las 6 de la mañana, 27 minutos, es tiempo de conocer nuestra sección Noticias en Red, donde nuestros televidentes nos envían sus inquietudes y diferentes imágenes. Vamos a ver esta imagen que les estaremos presentando. Esto es en una zona rural del municipio de Landazuri. Allí cinco personas, entre ellas una mujer embarazada, resultaron heridas en un accidente de un furgón que transportaba Guayaba en zona rural, precisamente de esta importante localidad. El estado de la vía pudo haber sido el causante de este accidente por donde este vehículo tipo furgón rodó por varios metros. Los usuarios de la vía, en reiteradas ocasiones, han solicitado al alcalde de Landazuri, Milton Telles, contar con la maquinaria necesaria para poder hacer mantenimiento a este sector de la carretera, por donde se saca constantemente producción agrícola de la zona. Hay tal inconformismo que para el próximo 2 de noviembre se tiene planeada una manifestación de todas las comunidades del sector de Miralindos, San Ignacio, La Tablona, Corinto y otras veredas que el alcalde de Landazuri, al parecer y según lo denuncia la comunidad, tendría olvidadas a las comunidades de esta vereda. Esta es Noticias en Red, en Buenos Dierres.